¡Hola! Vamos a reaccionarlo ya de una vez, no sin antes, obviamente, dejarle nuestro maravilloso like, siempre apoyan los videos con like, no les cuesta nada, vamos a darle play y empecemos a ver qué onda con este videito que de verdad tengo muchas ganas de verlo, así que, ¿permiso? ¿Qué estamos viendo? Apapapapa, cállese güey, ya viene la mejor parte ¿Estás viendo la papa girando? ¿Es una papa girando? Y espera ver la versión extendida, es buenísima ¿Eso es lo que haces todo el día? Es buenísimo, ¿por qué no tienes ropa? Mira, mira, ahí viene la mejor parte Te la perdiste ¿Puede ser técnica? Te la perdiste ¿Qué les pasa? Bueno, tengo hambre, creo que pediré una pizza Dale papito, yo también tengo hambre Ah, qué leído Amo este programa No, usted no, usted no ¿Quieres la pizza de algún ingrediente? Quiero una pizza especial Porque tú eres especial guapo Voy a poner por aquí Sí, va a ser una pizza especial, por favor Vale, muchas gracias ¿Y ya pediste la pizza? Sí, ya la pedí Mira, ya llegó Espera, ahora Ah, creo que se equivocaron de pedido ¿Por qué lo dices? Yo pedí una pizza especial Ajá ¿Y esto claramente es una pizza comercial? ¿Cómo? ¿Una qué? Mira, observa ¡Oh! ¡Hey, atención, soldado! ¡Oh, me encantan sus comerciales! Lo vamos a ver porque son increíbles Mira nada más lo que tengo para ti, viejo ¡Súmedo! World of Tanks Ataca a tus enemigos ¡Haz un emboscado de táctica! ¿Nosotros hicimos un comercial para World of Tanks? No, era algo parecido Juega con todos los tanques que quieras World of Warship, creo Estructores, artilleros, ligeros, medianos, pesados, delgados, como tú quieras Ah, pero es como de la misma empresa, pero era como de barcos ¿Ya mencioné que es gratis? Así es World of Warship Bueno, recuerdos Me encantan sus comerciales Al registrarte por primera vez Utiliza el código COMBAT Para recibir un kit de bienvenida En el cual incluye El tanque Chromewell B Ahí veo, está en grandote 250 mil créditos 7 días de acceso premium Y 3 tanques de renta Para pelear 10 veces con cada uno El Tiger 131 El T78 Y un Tide 64 ¿Por qué tantas cosas es Navidad? ¿Y acaso no te convences? Pues aquí hay un gameplay ¡Uy! ¡Jaja! ¡Pero qué, pedo mierda! ¡Extremo, viejo! ¡Extremo, viejo! ¡Me arrancaron la cabeza! ¡Luis! ¡Me da la vida, hijos de su madre! Descarga el World of Tanks con el link que está en la descripción, viejo Gracias, World of Tanks, por patrocinar este video ¡Nice! Por dejarme comer una semana más Muy bien Buena la publicidad Hace rato no veíamos una publicidad en esa Así que, está bien ¡Grr! ¡Grr! Oh, hola, chicos ¿Cómo están? Yo soy Misa Pues se habrán dado cuenta Estamos en Misada Con una fogata completamente real ¿Qué es eso? La vida es un constante en la serie En la cual hay más preguntas que respuestas Es notado que ustedes tienen muchas preguntas últimamente Pero no se preocupen, chicos Porque yo estoy aquí para ayudarles a resolver sus dudas Ya que yo soy una persona con mucho conocimiento Créeme, yo tengo una chimenea ¿Cuánta gente con chimenea conoces? Claro, claro Buena gente con conocimiento tiene chimeneas Las demás, todos unos inútiles Pedía que me hicieran preguntas extrañas usando el hashtag PreguntaPamisa Para así responder su duda Oye, esto de hace tiempo Hace mucho tiempo Yo recéndo reaccionándolo, güey Me acuerdo cuando hice ese tweet Aquí vamos ¡Oh, buenazo! Buenazo, me gustó eso ¡Suéltame, güey! Me gustó que hice escuchar la sala para que... ¿Vamos a empezar las preguntas? Nice ¿Adotarías a este gato? No, no, no Está todo feo Nada personal, güey, pero está bien culero Jamás se adaptaría a un gato que parece que se llama Jorge Que tiene cara de señor, güey ¿Qué pasa? ¿Eres dueño de una granja de cocodrilos? Bueno, ahí me atrapaste La verdad es que soy una persona que disfruta mucho el campo Y los animales con escamas Tiene una foto ¡Perdudis, perdudis, no! Tiene una foto ahí del... ¡Perdudis, perdudis, perdudis! ¡Perdudis, güey! No me acuerdo lo que se llama ¿Tiene una hamburguesa? Ay, Dios mío Están rando este niño ¡Vamos, juegaté! ¡Oh, yeah! ¿Cómo gritan, güey? Le vale pica ¡Perdudis, tú pasas la primera ventana y aquí te cobro! ¡Gracias, mi amable! ¡Sí! ¡Pica! Toma tu estúpida hamburguesa ¿Qué haces de cuarentena, Misa? ¿Este güey cree que todavía estamos en pandemia? ¡Carnal, ya puedes salir de tu casa, eh! ¿Cómo le haces para explotar? ¿Cómo le hago para qué? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Me gusta, me gusta Estos videos son súper dinámicos Me gusta Me gusta hacer estos videos también Son horribles Son divertidos Uy, imagínate una combinación de ambas Sería horrible Bueno, chicos, ya vengo Voy al baño, ¿no? ¿Está bien? ¿Los patos y qué? Los plátanos ¡Ah, sí! Sí se los vi, Susana ¡Pata, no! ¡Pata, no! ¡Qué tontera de humor! ¡Qué humor de mierda! ¿Puedes hacer un ASMR? Y ahora, momento de relajación con Misa ¡Ay, no! ¿Qué se viene ahora, güey? ¡Oh! ¡What the fuck! Se compró una oreja Chicos Este es un video ASMR Para que te relajes y duermas acá Bien chido Ponga un teléfono Para disfrutarlo ¡No se escuchan este video! ¡Mira, man, tranquilos! Vamos a hacer Como que les estoy Limpiando las orejas Porque eso es lo que hacen Los de la ASMR, ¿verdad? Alguien tiene la oreja muy susa ¡No! Voy a tener que utilizar Herramientas más poderosas Sí, siento que se viene un grito ¡Ay, hijo de su puta madre! Ya quedaste muy limpio Voy a hacer lo que muchas chicas En ASMR hacen Que es comer cerca de las orejas Estas ¡No! ¿Por qué hacer eso, man? Un caramelo Un caramelo ¡Ay! Aquí vamos Espero que eso te haya ayudado a dormir ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice admira el árbol en finés? Ysidi, ¿cómo se dice admira el árbol en finés? Atención ¡Hija de la puta! ¿Podrías una canción de reggaetón? ¡Oh, ya estamos hablando! ¡Oh, a ver! Mira, viejo, hacer reggaetón es muy sencillo Simplemente tienes que reproducir este sonido mil veces Y sobre esa base puedes cantar sobre lo que sea Como por ejemplo Podrías hacer una canción que lleve la palabra huevos ¿Esto es un buen ejemplo? Huevos, 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 no ¡Ajajajajajajajaja! ¡Muyen, muéveme los huevos, huevos, huevos! ¡Muyen! ¿Qué le pasa? ¿Es cierto que solo le respondes a gente guapa? Si fueras una jirafa Oh, no le respondió No lo respondió Una de mis metas más grandes, sería buscar el árbol más grande que encuentre Y comer las ramas de la copa de ese árbol ¿Ya viste la película del Cinco Noches con Alfredo? Ah, sí, esa película de la que todo el mundo está hablando, ¿verdad? De hecho, la compré en DVD Le voy a decir que no me parece tan buena como mucha gente dice Pero no sé, quizás no estoy viendo el lado artístico de la película ¿Por qué tiene una almohada de misa, Antonio? ¿Eres traficante de enanos albinos? No Qué raro todo Pero si te interesa, tengo unos contactos que pueden ayudarte Diles que vienes bien Enanos y duendes albinos Puro enano de calidad, para fiestas y posadas Aparte, ellos sabrán qué hacer ¿Qué es lo más raro que probamos en Japón? Ay, Dios, creo que se me ocurre una muy específica ¿Qué es lo más raro que probamos en Japón? ¿Lo más raro que probamos cuando estuve con él? No sé, bueno, todos los días comía McDonald's ¿Algüero? ¿Y hay algo que siempre pensé que era una leyenda urbana? Hasta que fui a Japón Chicos, aprendí por las malas que sí existen las máquinas expendedoras de ropa interior usada Sí, eso sí Eso sí Ok, yo sé que la pregunta fue qué cosa rara probé en Japón, ¿verdad? Y pues en el último viaje que dice Yo dije que iba a comprar todo lo que hubiera en una máquina expendedora Pero espera, ahí te va En Japón existen estas máquinas de cápsula Las que tú le metes un peso y giras una manivela Y te dan una cápsula cerrada con algo al azar Pues precisamente encontré una de estas máquinas en Japón Que tenía cápsulas con ropa interior Ok, no quiero que me juzguen Era para hacer un video Normal Tengo aquí frente a ustedes un montón de cápsulas de gachapon Que compré en mi último viaje de Japón Que nunca abrí Aún estaban en la maleta y todo Pueden ver, son un montón Y es muy probable que el tesoro perdido se encuentre aquí en esta bolsa Primera cápsula Dice que tiene una silla gamer por ahí Una pequeña figura de Inuyasha No son calzones Estos son de los últimos viajes Un llegaro de Nintendo No son calzones Ok Tenemos un pequeño ET Esta bonito Está bonito El más cercano parece un escroto No, vamos a ver a este otro Vamos a estar muy lejos Es lo más cercano, sí Opa Perdón chico Vamos, no dejes estar muy lejos Usadita Con olor a pipi y todo ¿Qué es esto? Es una bolsa que dice sexy por todos lados ¡Ay, no! ¡Ay, por qué está tan amarillo! ¡Ay, por qué está tan amarillo! ¡Ay, no, weón! ¡Weón! ¡Weón! ¡Weón, no! ¿Qué, Japón? ¡No, por qué! Ok, chicos, hagamos con... ¡Ah, lo toqué! Oh, miren, esta pregunta la hizo YouTube Latinoamerica en Twitter Hola, YouTube Los quiero mucho ¿Qué prefieres? Que todos tus videos tengan millones de visitas y cero comentarios Pero creer en ti mismo o tener miles de piñas Mira, la verdad es que casi nunca reviso mis comentarios de YouTube Vamos a ver de qué me estaría perdiendo Misa, un consejo es que te hagas un OnlyFans Quizás están bien las piñas No, esto fue un error también ¿Te besarías con un oso polar? Eh, no sé A menos a que el oso quiera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quito! ¡Ah, quito! ¿Tú estás en rojo? ¿Un cabello de algún color? Mira, siempre he pensado que sería interesante tener el cabello de color Quizás como rojo, por ejemplo Solo que me da mucha hueva al estar pintándomelo de nuevo Pero espera, no necesito pintármelo para tener el cabello de color A ver Por eso existen las pelucas, viejo Claro Vamos a ver ¿Por qué rayos parezco a algún tipo de Wendy's? ¿Qué pasaría si existiera un Misa? ¡Oh, lol! ¿A ver cómo se venía? ¿Qué rayos parezco? Es raro Es como el de Squid Game ¿Estaba loco? ¿Aresco el logotipo de Wendy's? ¿Qué pasaría si existiera un Misa enano? Si existió Y fue el mejor Misa que ha existido entre nosotros Mi pana Mi pana Mira Me tocó conocerlo Él salvó mi vida en el 87 ¿Qué le pasa a tu nariz? ¿Qué? ¿Cómo que qué le pasa a mi? ¡Hala, hala! ¿Cuál es la figura más extraña de tu colección? ¿Y cómo decidiste tenerla? Creo que es la figura más extraña que tengo en mi posesión La cual aún no entiendo Ese tipo de cosas también la ha hecho Así como Quizás sea esta figura de acción de Jesucristo Divertido ¿Hay gente que no le tiene miedo a la ira de Dios? Alguien la hizo Bueno, no Esta figura es de verdad ¿Cómo hicieron una figura de acción de Jesús? Y lo peor es que por detrás tiene un botón Si lo presionas, habla, güey ¿En serio? Observa, observa ¿A quién chingado se le ocurrió esto, güey? Pero desde que lo compré Me siento bendecido Les ¿Los peces tienen sentimientos? Espero que no Todos los días paso a un lado de una tienda de peces E insulto a los peces lomos sin razón No quiero enterar nada de que todo este tiempo Estoy estimando sus sentimientos ¿Es cierto que tu vecino es una calaca? Sí, estoy empezando a incomodarme Cada que volteo a su ventana Él me está viendo y bailando ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Los dos saben igual El reto es disfrazarte de una fruta Y preguntar cualquier cosa en la calle Soy una piña, realmente Voy a una fiesta de frutas ¿Cuál es la mejor fruta? La guacana ¿Qué te pasa? ¿De duende? Soy una piña, güey Un saludo para Luis Miguel y para la banda Arrastra Soy una piña Soy una piña ¿Qué frase te gustaría que pusieran en tu turno? Esto lo he hablado con mi mamá varias veces Y en serio quiero que pongan misa sinfonía Caja me morí Es lo único que pido Aquí no está bromeando, se los confirmo, güey He hablado con mi mamá varias veces Y en serio quiero que pongan misa sinfonía Caja me morí Es lo único que pido ¿Por qué tienes tu cama si vas a volver a dormir? ¿Y por qué cuando vamos al baño nos limpiamos y vamos a volver a ir? Acabas de exponer en internet la posibilidad de que tú tengas el culo sucio, viejo Y eso no es pregunta, espero que te guste lo que te hice ¿Pero por qué, güey? ¿Qué necesidad, güey? ¿Quién hace estas cosas? Merecido Ya me lo voy a ver Ya me lo voy a ver Oye, qué terrible Le da mucho miedo esa alcancía, güey Buena la decisión, güey Innecesaria total Innecesaria total, pero Buena, güey Esos detallitos hacen que el video Sea God Sea muy bueno Todo el mundo que venía a mi casa decía que se sentían observados Así que puse esa alcancía en un lugar donde no puede ser vista Miren, déjame que les enseño De este lado está el baño Y ahí es donde está encerrado ¿Qué? Mira, quitas estos tornillos Abres esto A ver si le creo que está ahí abajo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No estoy seguro de qué le pasó en la cara Ni por qué cada vez es más aterrador Quizás pero el calor se está deshaciendo poco a poco o algo Pero bueno Sí, sé que es aterrador De hecho, he estado pensando en cambiarme de casa Y pienso dejarlo encerrado ahí para ya no tenerlo conmigo Pero bueno, sigamos respondiendo preguntas Esta creo que es la casa anterior, de hecho Ah, la verga Y bueno, chicos Ya está en otra casa Por eso es que vamos a dejar el video hasta aquí Ah, muy bueno Esa fue una pregunta con tantas sabidurías Muy cansado Y no he dormido en tres días No, estuvo muy bueno Estuvo dinámico, estuvo distinto Me gustan este tipo de videos Porque tienen harta edición Harto chistecito Pero por ahora parece que es tiempo de descansar Chicos, espero les haya gustado este video Y les haya gustado un buen rato No olviden suscribirse y darle like Ya saben que el link está en la descripción, amiguitos Así que vayan y déjenle su like Bueno, en el video original Que se lo merecen Totalmente Yo creo que ya a todos aquí le dieron like Si están viendo esta reacción, ¿no? Pero por favor Chicos, yo soy Misa Nunca está de más decirlo ¡Nos vemos, Misa! ¡Bye! A ver ¿Hay algo más? Ah, mira, mira, mira La foto con mi compa El Misa chiquito Misa chiquito Muy buena banda ese pibe También me salvó la vida Y bueno chicos Con eso ya Vamos a dejar el videito hasta aquí Nos vemos Cuídense mucho Déjenle like al videito también si quieren Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde que les digo Nos vemos en algún extraño que ha sido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!